hola buenas tardes a todos y todas vamos a dar inicio el respeto de los que ya están conectados y bueno vamos a aprovechar este espacio para conocerlos un poquito porque yo no los conozco no las conozco mientras se van conectando otras personas y bueno esta sesión fundamentalmente es para aclarar algunas dudas que puedan tener de la mediación en el aula virtual o de alguna herramienta que quieran utilizar o que necesiten utilizar este por acá también está el compañero rolando que es también compañero de ustedes del centro y que también tiene mucha experiencia en teams y en este zoom entonces si surgieran preguntas en esos temas pues también él los va a colaborar a contestar esas preguntas y pues entonces quisiera como de momento somos poquitos conocer un poquito qué herramientas están trabajando en este momento si tienen un manejo básico de algunas o si tienen un manejo avanzado para ver pues de dónde partimos tal vez comenzamos con paula buenas tardes yo en realidad había hecho el curso básico del aula virtual hace algunos años y luego salí a estudiar y volví hasta el año pasado es decir he tenido que redescubrir la plataforma del aula virtual hasta el momento la experiencia ha sido muy buena que estoy usando el foro para uso general también probé el foro de preguntas y respuestas estoy usando también la herramienta tarea la uso mucho ya he aprendido a incorporar url a subir vídeos a subir presentaciones que en realidad es bastante pues sencillo y básicamente lo que espero ahora es exacto ver algunas dudas tal vez hablar un poco de cómo formar grupos en el en el aula y qué provecho puedo sacarle yo a la herramienta cuestionario ok pero por lo demás estoy contenta y los chiquillos por lo menos dos grupos completos me han dicho profesora preferimos el aula virtual antes de cualquier otra plataforma nos sentimos más cómodos ok perfecto doña flor tiene que quitarle el mute al micrófono yo se lo puedo quitar de aquí allá ya no no la escuchamos a veces es que los audífonos este también usan el canal del micrófono entonces si los desconecta no no la escuchamos bueno si quiere vamos a pasar con grace y tal vez usted va ayudándonos a solucionando su problema doña grace yo soy la bibliotecóloga de encargada de la biblioteca del centro de estudios generales yo no sé nada mucho sobre el aula virtual pero si quería conocerla porque a veces los estudiantes nos preguntan y nos quedamos así como verdad entonces yo pienso que si es necesario que las bibliotecólogas conozcan sobre el aula virtual y bueno conozco su el team y el hang out que utiliza la universidad que también he tenido reuniones con ellos entonces eso es todo nada más como para tener un conocimiento para poder ayudar que es nuestro trabajo perfecto don alexey no pareciera que no está don miguel si nos cuenta buenas tardes muy breve yo tomé creo que ese mismo cursillo tal vez que paula hace unos años atrás con mauren y con rolando fue apenas una percepción general de lo que podía ser tengo recuerdos muy vagos no la he empleado nunca estoy aquí básicamente para aprender y así como dijo doña grace si es posible ayudar también no empiezo a enseñar sino hasta el otro semestre de nuevo ok listo doña flor no pudo con el audio si gusta habla para ver si la escuchamos no doña flor no la oímos mauren creo que estás intentando hablar pero tampoco te escuchamos no no se te escucha tienes que desconectar los audífonos buenas tardes como están un gusto compañeros creo que la profe flor estaba teniendo problemas de audio desde la mañana entonces ella puede plantear preguntas por el chat si doña flor tal vez las preguntas que tenga nos las va planteando por el chat don alexey hay que listo hola hola aquí estoy aquí estaba es que estaba recibiendo un mensaje de un estudiante porque estamos en horario de atención a la vez ok yo también he utilizado el aula virtual y me gustaría aprender algunos tips nuevos algunas cosas como algo que mencionaron ahora el uso de formulario si me interesa porque realmente esa parte no la he utilizado cuestionario correcto ok y bueno y rolo rolando que si gusta presentarse aunque todos lo conocen verdad saludar bueno buenas tardes saludos a todos y aquí estamos a la orden en esta en esta actividad y en cualquier momento en lo que podamos ayudar pues para eso estamos acá para aprender juntos y a sus servicios estamos gracias rolo y doña sinia cómo le va hola qué tal cómo les va como la ayuda también de aquí en mi casa gracias a dios sí espero que estén muy bien ok doña sinia ha usado el aula virtual sí 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 la he usado y me conecté justamente porque yo he puesto dos foros ajá pero este no he podido lograr la interacción de los muchachos en el foro no sé si me explico ajá o sea que la idea del foro es que participen uno sobre un tema determinado que yo pongo preguntas generadoras y les dejo material he subido material pero no he logrado este que ellos me comprendan no sé cómo hacer yo les doy las instrucciones pero ellos claro es la primera vez que que hacen eso y puede que no más bien estoy pensando en la próxima semana hacer una una este sesión de trabajo digamos en el horario que tengo de clase con ellos convocarlos a una reunión en en zoom para ver si es posible este aclarar algunas dudas porque yo creo que ellos a veces les cuesta subir los archivos o me dicen que que si tiene que ser en pdf o o tiene que que ser en word que no le sube que bueno en fin todo ese tipo de cosas entonces quería esta semana que viene este hacer una sesión de zoom con ellos para ver que qué dudas tienen y cómo se sienten también ok bueno eso bueno solo nos falta don Alex que se acaba de conectar hola don Alex estábamos pues contando si han usado el aula virtual o qué herramientas están utilizando en este momento y ya después entramos un poquito más con el tema de las dudas ok buenas tardes si yo he estado usando el aula virtual uso zoom para evacuar dudas no para dar clases magistrales sino para evacuación de dudas y de para instrucciones y aparte que estoy llevando una maestría entonces en la maestría utilizamos el zoom para recibir lecciones y para presentar nosotros nuestros trabajos ok perfecto bueno entonces voy a comenzar dándoles un como un repaso general como como un conocimiento general sobre todo por doña Grace y don Miguel que pues que están acá más para apoyar al estudiantado y también para ustedes también para que conozcan un poquito algunos detalles generales del aula virtual que me gusta que conozcan entonces el aula virtual de la universidad nacional es el sistema institucional que se utiliza desde el año 2005 está basado en una plataforma que se llama Moodle entonces si por ejemplo también son docentes en la UCR o en la UNED o en el TEC o en algunas privadas por ejemplo se de la latina utilizan la misma plataforma es la misma base este con diferente cara porque cada una de las universidades le ponemos un poquito de maquillaje para que parezca más nuestra pero es la misma plataforma nuestra versión es una de las más actualizadas es la versión 3.8 y tal vez si en algún momento la habían usado mucho tiempo antes y ahora la están volviendo a usar notarán pues que tiene cambios sustanciales pero son fundamentalmente gráficos ya a lo interno su funcionamiento es el mismo en diciembre hicimos una actualización importante y pues le cambiamos un poquito esa cara a la ola virtual entonces ahora la ven un poco distinta entonces en estos momentos es una herramienta muy importante porque tal vez como salida fácil o salida este no fácil sino que nos facilita más una mediación más similar a la presencialidad estamos utilizando herramientas como Zoom para hacer videoconferencias o como Teams solo para hacer videoconferencias aunque Teams tiene muchas otras potencialidades también que no son simplemente las videoconferencias pero el aula virtual es una herramienta que en estos momentos nos facilita mucho el trabajo asincrónico ¿qué significa ese trabajo asincrónico? significa ese trabajo en el que los estudiantes no tienen que estar conectados todos al mismo tiempo para poder realizar el trabajo y eso es algo que en estos momentos también es muy importante como decía doña Sinia puede ser muy útil en algún momento voy a aquí silenciar un micrófonillo por ahí este en algún momento hacer sesiones sincrónicas donde todos los estudiantes o por lo menos la mayoría puedan participar para hacerles una explicación de alguno de los temas o para también orientar más el trabajo que se va a seguir realizando de manera asincrónica pero este también por respeto a sus conexiones condiciones de conectividad y este pues a todas las situaciones también en las que ellos están envueltos es importante que el material las muchas actividades también se realicen de forma que los estudiantes no tengan que estar conectados todos al mismo tiempo en el horario de clase y eso pues también nos va a implicar a nosotros una mayor flexibilidad en la hora de calificar y demás las actividades entonces bueno la mayoría han ingresado al aula virtual voy a comenzar a compartir mi pantalla vamos a compartir mi pantalla ok la mayoría de ustedes han ingresado al aula virtual pero voy a hacer un repasito que para ingresar al aula virtual se recomienda utilizar la página principal de la universidad nacional y ahí nos vamos a encontrar vínculos a cuatro aulas virtuales la el aula que estamos utilizando en este momento como docentes de cursos regulares es el aula virtual institucional la primera que aparece la azulita las otras digamos si son extensionistas pueden usar el aula virtual de educación permanente o si están recibiendo algún curso de actualización profesional pues usan esa pero en este momento este creo que no hay ningún activo ningún curso activo entonces vamos a usar el aula virtual institucional que hoy casualmente está un poquito lenta ya le estamos dando monitoreo porque se siente un poquito lenta tenemos que tener en cuenta que en estos momentos tenemos muchos usuarios conectados al mismo tiempo también por eso hemos procurado utilizar no solo las herramientas el aula virtual sino también dosificar utilizando Zoom utilizando Teams para no sobrecargar todo en una sola herramienta para ingresar en el aula virtual y esto es muy importante para doña Grace y don Miguel que nos dicen que les gustaría en algún momento aclarar dudas de los estudiantes para ingresar se utiliza el usuario y contraseña institucionales tanto docentes como estudiantes si se olvidó el usuario o contraseña acá los lleva hay una opción desolvidó su nombre de usuario y contraseña aquí es muy importante porque si se cambia desde aquí lo que los va a llevar es al sistema institucional de cambio de contraseñas y ese sistema institucional le va a cambiar la contraseña igual de todo ¿verdad? con la que ingresan a banner con la que ingresan al sistema de citas de salud con la que ingresan al wifi la del correo les va a cambiar todas las contraseñas y bueno yo voy a hacer clic aquí en acceder eso es importante también que ustedes lo tengan claro el tema del cambio de usuarios y contraseñas ¿por qué? porque hasta hace un tiempo los usuarios y contraseñas no se podía bueno en realidad la contraseña no se podía cambiar tenían que ir a registro a pedir cambio pero ahora los estudiantes y los docentes también lo pueden hacer desde acá entonces por aquello que no les diga por ahí algún estudiante ay es que no pude cambiar la contraseña porque el registro no me contestaron ellos lo pueden hacer desde ahí entonces no es necesario que vayan a registro entonces bueno este es el entorno de aula virtual y lo primero que quiero mostrarles voy a bajar un poquito vean en este momento tenemos 443 usuarios conectados la mayoría probablemente son estudiantes entonces este pues está es un sistema que está teniendo mucho uso les cuento que antes de esta situación por lo general teníamos en promedio 150 250 máximo usuarios recurrentes entonces casi que estamos duplicando la cantidad de usuarios que tenemos en este momento antes de entrar a un curso o de agregar cuestiones quiero que veamos para ustedes desarrollamos un espacio de autoaprendizaje para el uso de TIC como apoyo a la docencia entonces quiero que en algún momento ingresen ahí y pasó algo y no se puede acceder a este sitio web vamos a ver a mí me acaba de botar la el aula virtual también sí se cayó un segundo pero sí volvió a cargar tal vez Rolando si nos ayudas ahí dando el banderazo de que eso está pasando ok en este espacio de autoaprendizaje quiero que vean incluso que es un espacio que se hizo desde antes de que iniciara esta emergencia un par de semanas antes comenzamos a suponer que esto iba a suceder entonces comenzamos a juntar una serie de materiales en un solo espacio entonces si en algún momento ustedes tienen dudas hay cómo hago esto cómo hago tal cosa en las diferentes herramientas pueden acudir a este espacio vean aquí tenemos de aula virtual por ejemplo entonces acá tenemos una serie de videos de cómo activar el curso cómo ingresar cómo configurar un curso cómo editar las sesiones etiquetas cómo importar cómo este ver el aula desde el app para móviles cómo descargar correos electrónicos hay ahí y cómo agregar algunos recursos y actividades por ejemplo el cuestionario que nos consultan tanto ahorita no lo tenemos este incluso cómo evaluar actividades con una rúbrica ahí hay una serie de videos todos estos fueron todos desarrollados en casa también tenemos por ejemplo de Microsoft Teams tenemos una serie de links y videos que pueden utilizar de Zoom y también aquí hay ideas de mediación pedagógica de las actividades en línea entonces estos dos primeros documentos que están acá se los quiero recomendar mucho el de orientaciones metodológicas y evaluativas lo desarrollamos desde la unidad en la que nosotros trabajamos en las que trabajamos Rolando y yo que es la unidad de evaluación mejoramiento e integración tecnológica en la docencia y se desarrolla también con el apoyo de algunos docentes expertos en esta área docentes del CIDE y de la escuela de secretariado que nos colaboraron ahí pueden encontrar ideas de qué herramientas usar de acuerdo a la actividad que quieren realizar entonces por ejemplo si yo quiero realizar una entrega de la docencia a través de exposiciones bueno acá vienen algunas ideas básicas pedagógicas y las herramientas que podría utilizar para eso si quiero como actividad hacer lectura de textos si quiero hacer trabajo en grupos o si quiero hacer ejercicios prácticos ahí vienen unos debates estudios de casos entonces ahí pueden tomar bastantes ideas para ayudarse con la configuración no con la configuración con el diseño de sus estrategias ¿por qué? porque a veces nos cuesta como pensar bueno yo hubiera hecho esto en mi clase presencial ¿verdad? pero ¿cómo lo hago ahora? desde la presencialidad remota entonces ahí hay algunas ideas y también hay algunas ideas de evaluación entonces les recomiendo mucho esa ese documento que está en el la sección de mediación pedagógica de este curso el otro documento que les quiero recomendar y ahí comienza un poquito a contestar lo que nos planteaba doña sinia está también en el espacio de mediación pedagógica que es una guía para el planeamiento de actividades en el aula virtual guía de día para el planeamiento de actividades en el aula virtual esa vez pues una propuesta no es una receta es una propuesta se hizo hace bastantes años la hicimos una compañera y yo y ahora por esta situación la revisamos de nuevo con todo el equipo de trabajo para adaptarla entonces ¿por qué? porque como decía doña sinia a veces uno como docente se plantea una idea de actividad y tal vez uno la tiene muy clara en su cabeza pero le cuesta transmitirla o aunque la transmita bastante bien a los estudiantes les es un poco difícil comprenderla y poder ejecutarla entonces aunque nos lleve un poquito más de trabajo yo les recomiendo utilizar algo similar a esto entonces por ejemplo yo debería no poner solo ahí en la actividad las indicaciones porque incluso a veces como el espacio es pequeño se nos hace complicado sintetizar todo lo que queremos decir entonces además de la actividad yo puedo poner un archivo donde yo describa esa actividad entonces por ejemplo nombre de la actividad ok ¿qué actividad va a ser? aquí podemos ser creativos vamos a hacer un foro pero que sea un debate no sé una lluvia de ideas algo bonito digamos que al estudiante le resulte atractivo ahí sí qué tipo de actividad estoy realizando entonces ok es un foro o es un wiki o es un cuestionario o es una videoconferencia vean que esto puede ser útil para el aula virtual o para muchas de las otras herramientas que este podemos estar utilizando como Zoom o Teams o Meet o Hangouts estos la fecha la fecha ok en qué fecha comienza la actividad y en qué fecha termina aquí también recomendaciones estamos en una situación diferente así que no deberíamos esperar ok yo dejo una actividad y aunque no sea sincrónica me la tienen que entregar hoy la dejo de hoy para mañana pues no tal vez el estudiante el día que puede irse a conectar es el fin de semana para descargar todo para participar entonces pues darles márgenes al menos de una semana sobre todo en actividades como foros como tareas todas estas que ellos tengan el espacio para realizar una buena actividad y subirla o subir sus aportes indicar el tiempo estimado de dedicación es que el estudiante debe saber es importante que el estudiante sepa cuántas cuánto tiempo le debe tomar esa actividad y esa actividad no debería sobrepasar lo que este pues por ley nos corresponde de acuerdo a nuestro creditaje del curso ¿verdad? recordemos que en este caso no solo estamos sustituyendo la parte de trabajo extra clase sino que también la parte de trabajo en clase siempre y cuando en esa sesión no hiciéramos una videoconferencia que durara todas las horas de clase porque entonces ya estaríamos considerando que es trabajo extra clase ¿verdad? si yo hago todo un seminario en Zoom digamos todas las tres horas de clase en Zoom y encima les dejo un foro y una tarea y demás que no estaban en programa pues estoy sobrecargando al estudiante ¿verdad? la idea es tratar de equiparar ese tiempo de dedicación en clase más obviamente el trabajo extra clase que también está contemplado según el programa de curso los temas o contenidos ok entonces aquí nos pasamos ya pasamos de la generalidad a las consideraciones pedagógicas entonces qué temas o qué contenidos del curso yo estoy evaluando o abarcando con esta actividad el propósito o objetivo para el aprendizaje ok para qué yo voy a realizar esa actividad esto tal vez es lo primero que tenemos que redactar ¿verdad? solo que pues no aparece de primero pero el por qué y el para qué estoy haciendo esta actividad y aquí vienen las orientaciones o indicaciones para desarrollar la actividad entonces aquí sí como docente les digo el paso a paso de lo que deben hacer ok pongo un ejemplo el que nos planteaba doña Cini un foro ok entonces en un foro yo debo decirles por ejemplo ok realicen la lectura que se encuentra en la sesión 7 del aula virtual y le pongo el título de la lectura y ojalá la ficha bibliográfica realice un aporte en el que resuma sus impresiones acerca de esa lectura o conteste las siguientes preguntas generadoras que se le desarrollen este después lea los comentarios o los aportes de sus compañeros y haga una reacción al menos a una de esos aportes ese es un ejemplo un foro por ejemplo este entonces así el estudiante va a saber ok y no sé eso bueno ya sabe que lo tiene que realizar durante esa semana ya tiene como claro el panorama de lo que tiene que hacer en los recursos además incluir o incluir ok la lista de lecturas presentaciones libros videos que complementan la actividad recordemos que una actividad no debería ser únicamente ponerles la actividad sino que yo les debería poner una serie de recursos o complementos también para ayudarlos a realizar esa actividad ok ya te doy la palabra Alex y la evaluación se puede entonces decir si vamos a tener una evaluación que sea diagnóstica que sea formativa o que sea sumativa y muy importante deberíamos incluir entonces el instrumento de evaluación con el que vamos a valorar esa actividad si va a ser una rúbrica si va a ser una lista de cotejo si va a ser una escala descriptiva lo podemos configurar directo en el aula virtual o le subimos el archivo pero el estudiante es importante que sepa cómo se le va a evaluar y además de eso están las normas de participación porque recordemos que estamos en un nuevo ambiente en un nuevo entorno generalmente la primera clase presencial nosotros damos las normas si les digo que en esta clase no se puede comer o en esta clase tenemos que levantar la mano ese tipo de normas pero acá tenemos un nuevo ambiente entonces ok qué normas debemos seguir sobre todo cuando hay interacción entre los estudiantes por ejemplo en un foro o en un chat o en un wiki ¿por qué? porque tenemos que procurar que el ambiente que se desarrolle en esa actividad sea respetuoso y pues nunca falta que algún estudiante se le olvide que ese ambiente debe ser así entonces tenemos que recordarles que ese ambiente se debe dar que no deben poner malas palabras que deben respetar la ortografía que deben respetar las normas de etiqueta por ejemplo que no escriban todo con mayúscula ni con rojo ni con negrita y bueno eso también se vincula un poco con el formato donde les decimos puede digamos que yo les indique el número de letra interlineado párrafos o demás de una actividad esto sobre todo si es por ejemplo una tarea tipo ensayo o no sé un resumen de lectura que pues para nosotros es importante que desarrolle ese formato Alex tu pregunta si era aprovechando el tema este de poder utilizar los foros o los chats que yo tengo una duda porque no los he usado específicamente es cuando nosotros escogemos el foro o el chat para trabajarlo en el habla virtual es exactamente igual que como cuando hacemos un chat en whatsapp que todo mundo este puede interactuar y todos pueden estar poniendo al momento que quieran ok trabaja ese foro o ese chat en el habla virtual ok trabajan diferente ahorita le doy la palabra a don Alexey este trabajan diferente el foro es una actividad asincrónica que se refiere con que es asincrónica pues creo que se parece un poco más a whatsapp porque en whatsapp puede que un rato uno esté en un grupo de forma sincrónica y todos estemos conversando al mismo tiempo pero de repente a veces uno se acuesta o se va a hacer oficio o se va a trabajar y cuando se da cuenta en el chat había 25 mensajes exactamente ajá entonces el foro no es tanto bueno hay uno puede abrir un espacio de conversación un foro de dudas o de conversación pero el foro por lo general tiene una función más didáctica donde el docente puede como decía doña Sinia poner preguntas generadoras donde ellos conversen sobre un tema particular del curso o donde ellos analicen una lectura analicen una película la n cantidad de cosas en un foro se puede hacer una conversación pero que no tiene que ser necesariamente en tiempo real puede ser una conversación que se desarrolle en muchos días generalmente mínimo una semana es lo que recomendamos el chat si es un espacio donde tenemos para que para que funcione tenemos que estar conectados al menos dos personas ahí conversando y es así como digamos cuando yo estoy en WhatsApp pero cuando estoy respondiendo de forma inmediata entonces si yo como profesor voy a asignar un chat o voy a colocar un chat en el aula virtual pues lo ideal entonces es que le asigne un tiempo y diga bueno el chat va a estar el miércoles de 10 a 12 y ahí vamos a estar contestando preguntas o también se puede hacer un chat didáctico y decir bueno vamos a conversar como lo estaríamos haciendo aquí si no tuviéramos la videoconferencia entonces el estudiante el profesor o el estudiante pueden aplicar ahí una conversación solo que es únicamente textual creo que no tiene posibilidad de audio no sé en este momento y en el aula virtual no hay posibilidad de audio de audio sí no estoy segura si el chat está permitiendo audio creo que sí pero no estoy segura la verdad hace mucho mucho no uso chat ok excelente está bien muchas gracias don Alexey sí gracias ahora que estamos en los foros casualmente yo estoy trabajando con foros a partir de de lecturas preguntas generadoras y antes cuando uno abría la respuesta del foro la abría con la respuesta de todos en orden de en el orden que uno le da pero en la actualidad si yo abro las respuestas de un foro me están apareciendo individuales el tipo de foro cuando se pone para uso general permitiría ver todas las respuestas continuas o sería debate sencillo ok ok gracias ahí sí voy a poder ver todas las las respuestas encadenadas sí tal vez ahorita hago un resumen de los tipos de foro porque eso puede ser muy importante para ustedes sí y además que lo vean los otros compañeros en este caso yo no estoy pidiendo réplica porque son más de 70 réplicas entonces no estoy pidiendo réplica pero sí sería importante que ellos puedan ver las respuestas de los otros compañeros sí es importante que ellos las puedan ver y eso sería entonces en un debate sencillo sí lo que pasa es que si usted está usted tiene 70 participantes no son dos cursos son 37 bueno en ese caso don Alex yo le recomendaría bueno una recomendación puede ser trabajar en grupos para que ellos puedan debatir realmente en el foro entonces se hacen varios grupos creo que era una de las de las consultas que nos realizaba perdón no recuerdo el nombre de quien no las realizó pero entonces ya vamos a pasar al aula virtual a ver esos esos temas este porque a la hora de poner el foro a trabajar en grupos este ellos podrían interactuar entre ellos claro sí para usted implica más lectura verdad pero este para el digamos para que tenga más forma de foro sí en este caso no hay réplica y casualmente no puse la réplica como una de las de las condiciones porque serían te imaginas 37 y 37 replicando dos veces a la pregunta generadora o a la frase generadora es una es una locura en tiempo si no interesa es que nada más ellos puedan ver las respuestas de los otros compañeros para que vayan acumulados antes de si lo pongo debate sencillo con eso se iría ok vea ahí hay una recomendación que yo le puedo dar es el foro de pregunta y respuesta porque a ver este el foro voy a hacer un resumencito digamos de los tipos de foros no sé si don Alex tenía una pregunta no sé si va en este sentido iba en el sentido de lo de los grupos que usted dijo ok nada más para aportar que si yo lo que hago es que hago subgrupos y a la hora de que un integrante del subgrupo envía un archivo y yo lo lo reviso y lo califico automáticamente a los todos los integrantes de ese subgrupo le llega digamos la calificación entonces eso nos nos facilita mucho este no tener que estar este comunicándose y yendo y viniendo con informaciones con 40 estudiantes ¿verdad? cuando son varios grupos pero era nada más para aportar eso que si está la opción esa de hacer los subgrupos y que funciona muy bien ok vean voy a ir entonces al aula virtual para ver el tema de los tipos de foros porque eso es algo muy importante ya pasó el agua cero en todo lado ¿verdad? ok vean en tipos de foros tenemos un dos tres cuatro cinco tipos de foros y aunque parecen muy similares algunos sí difieren mucho de de los otros entonces es importante conocer cada uno de esos tipos para saber cuál es el que se nos el que nos sirve más por ejemplo tenemos el primero que es cada persona plantea un tema entonces voy a tratar de hacer la analogía con facebook cuando yo pongo cada persona plantea un tema es como que yo entre a facebook y vea que bueno don alexey puso una cosa doña flor puso otra doña sinia puso otra y en cada uno de esos temas yo puedo contestar pero obligatoriamente el estudiante para contestar tiene que plantear un tema entonces como dice don alexey pues ahí no hay réplica y tengo yo como profesor que entrar uno a uno para ver lo que respondieron entonces la parte de la revisión se me complica un poco que es muy similar a lo que pasa en foro para uso general ¿por qué? porque en foro para uso general cada estudiante también puede agregar un tema entonces el estudiante cuando entra y ve que ya Pedro agregó un tema y María agregó otro tema entonces todos comienzan a agregar nuevos temas no se comienzan a contestar entre ellos a menos que uno les haya dado unas indicaciones muy claras entonces quedan casi que igual como si cada persona planteara un tema ya vamos a ir ahorita voy a un aula para que veamos las diferencias ya cuando ha participado la gente entonces por eso se recomienda el de debate sencillo porque en el foro de debate sencillo yo como profe abro el tema y todos los demás estudiantes tienen que contestar ahí mismo entonces es como cuando yo hago un post en Facebook y ahí la gente me responde y me contesta y se hacen comentarios y todo está en una sola línea de conversación entonces eso facilita la lectura por parte del profesor y que en realidad se dé un tema de conversación ahora está el foro de preguntas y respuestas que yo le decía a don Alexey yo en realidad verán que nunca lo había nunca lo he utilizado en realidad pero hace poco que me puse a investigar más para hacer los videos este descubrí que es muy útil es un foro un tipo de foro muy útil por ejemplo porque pongamos por ejemplo que yo voy a a poner un foro para que los estudiantes contesten para que los estudiantes me hablen acerca de una lectura que tenían que realizar pues resulta que siempre tenemos el estudiante promedio que no le gusta hacer las lecturas ¿verdad? entonces puede resultar muy sencillo entrar al foro ver como que han comentado los compañeros y sacar conclusiones y hacer un aporte basado en eso ah ok ya me dio cede lo que trata la lectura y hago un aporte similar y se acabó entonces el foro de pregunta y respuesta me permite que eso no pase porque yo como profesora tengo que abrir un primer tema y el estudiante tiene que entrar y hacer un aporte antes antes de que el sistema le muestre los aportes de los demás compañeros entonces el estudiante no puede ver los aportes de los demás hasta que no haya hecho un primer aporte incluso hasta que no haya pasado la media hora que les da para editar el aporte porque cuando un estudiante o cuando un profesor hace un aporte tiene media hora posterior para editarlo entonces hasta que no pase esa media hora ellos no pueden ver los aportes de los compañeros entonces puede ser una una herramienta muy útil para que pues no nos pase eso de que los estudiantes pues usan la ley del mínimo esfuerzo y no les gusta leer y se aprovechan de los que sí leyeron al principio y el foro estándar que aparece en un formato de blog en realidad lo que cambia es como la parte visual o gráfica pero en realidad no hace una gran diferencia es como un foro para uso general pero sin una gran diferencia voy a mostrarles por ejemplo acá tengo un curso de pruebas donde tengo varios foros para que vean las diferencias entre uno y otro ok vean acá por ejemplo tengo vean un foro de debate sencillo en el foro de debate sencillo la persona hace un aporte bueno aquí solo yo hice aportes en realidad lo tengo de pruebas pero todas las demás aportes van cayendo ahí para bajito como en una línea de conversación vamos a ver si nos cargan y en el foro de uso general ven lo que les decía hay un tema otro tema y ahí para abajo la cantidad de temas que puedan haber y en cada tema se pueden hacer las respuestas pues necesarias y eso es lo que don Alexey nos decía que entonces tenía que ir viendo tema por tema o pregunta por aporte por aporte en realidad el de cada persona plantea un tema se ve prácticamente igual y el de preguntas y respuestas se ve similar pero es muy importante yo como profe tengo que hacer el primer aporte porque si yo no lo hago los estudiantes no pueden replicar ellos no pueden añadir un nuevo un nuevo tema y generalmente eso pues va a ser como una pregunta yo voy a hacer una pregunta y este acá aparecen las respuestas entonces imaginemos por ejemplo que yo quiero hacer aquí una comprobación de lectura yo puedo tal vez tener tres preguntas acá y a cada una la estudiante tiene que darle una respuesta pero solo cuando haga la respuesta puede ver la de los demás entonces puede ser como una forma de hacer un tipo cuestionario pero como más tipo foro tiene sus cosas o un foro pero en el que no puedan ver las respuestas antes de haber hecho el aporte preguntas hasta ahorita vamos a ver por donde estamos Alexey Nela una pregunta cualquiera de los modelos de los foros uno va viendo uno por uno o lo ve continuamente se le puede pedir un informe un informe ¿a qué sentido con un informe? para ver lo de los estudiantes exactamente vea es más fácil ok cuando se califica vamos a ver aquí están viendo esto para uso general a ver este es que dependiendo del foro a veces sale un tipo de calificación y a veces sale otro tipo de calificación ven porque por ejemplo acá como es este yo puedo irlos calificando en cada una de las aportes pero hay una forma en que me permite calificar al estudiante ya me quité esta cosa vamos a ver porque es que se nos cayó ¿qué es lo que quieres ver? como las calificaciones por estudiante sí es que hay un tipo de foro en el que me permite calificar al estudiante por estudiante y me da todos sus aportes en el foro pero no salen todos los tipos de foro es que yo he visto digamos ya me volví a conectar es que dirás que no sé por qué estabas a ver por ejemplo en este debate sencillo aquí me da esta opción de great users y vamos a ver si cargan entonces ven por ejemplo aquí dice Rolando ah no tiene mensajes en este foro Rita tampoco ven en este en este foro porque solo yo había hecho aportes ven acá entonces me aparece de Marianela todos los aportes que realizó en ese foro pero creo que es en debate sencillo que lo permite hacer así perfecto gracias a ver alguna otra preguntita Melita una pregunta que me hicieron a mí sobre el tema del chat yo sé que estamos en foro pero digamos que no importa que cuando es una profesora que usó el chat como para que los estudiantes le hicieran las preguntas pero ella no estuvo sincrónicamente ¿verdad? ella abrió el chat estuvo ahí y los estudiantes contestaron ella nunca lo atendió porque ella pensaba que era sincrónico y cuando entró ya no estaban las preguntas no ¿verdad? pero tengo entendido que cuando se entra el chat si hay alguna pregunta le quedaban resumidas en una página dependiendo de cómo se configuró uno la puede configurar para que para que las preguntas queden pero si yo creo que es que si uno no estuvo no ok entonces es como si el chat no hubiera existido si yo creo que si es que para eso bueno tienes que recomendarle que mejor use un foro si eso fue lo que digamos a la conclusión que a la conclusión que llegamos pero yo me imagino nunca me había pasado eso de alguien que hubiera hecho un chat y que no hubiera entrado la profe no a mí tampoco todos los estudiantes digamos que estamos en un momento atípico y todo puede pasar la otra pregunta que te iba a hacer más que propiamente la herramienta era sobre el tema de la de la asistencia por ejemplo yo estoy usando el módulo de asistencia para los muchachos pero mi pregunta sería este en esta circunstancia en la que estamos igual se está pasando asistencia igual son tres digamos asistencias o sea tres faltas con los que los estudiantes pierden el curso o cómo se está manejando ese tema pues eso en realidad recordemos que en la universidad según el reglamento general de enseñanza a los aprendizajes la asistencia no es obligatoria eso está dado en el programa del curso y tiene que estar avalado por la asamblea de escuela creo o sea tiene que haberse quedado en algún momento un acuerdo de que los cursos de ese tipo pueden tener esas tres ausencias o no pero según el reglamento general de enseñanza a los aprendizajes la asistencia no es obligatorio entonces creo que es más un acuerdo docente estudiante y que esté avalado por tu escuela en este caso por el SEC gracias don Alexey si es al respecto de esa pregunta que acaban de hacer porque en el centro de estudios generales se ha tomado eso como una norma lo cual no es cierto inclusive se habló de que había un acuerdo de asamblea y yo le pedí a la compañera este yasmín que buscara ese como se llama ese acuerdo y ese acuerdo no existe las tres ausencias son negociables a la hora del planteamiento del programa pero advirtiendo que eso es parte del compromiso entre los estudiantes y el docente no hay obligatoriedad y como lo dice muy bien Nela el reglamento de enseñanza aprendizaje que sería una norma superior no lo establece ese es un mito urbano de esos que a veces andan circulando y que causan ciertas confusiones sería bueno que lo lleven a una asamblea para que lo revisen si todavía es válido o digamos si como dice don Alex el acuerdo no existe o ya está muy pasado que la asamblea actual lo revise y valoren si es realmente importante o si es mejor respetar la norma del reglamento general de enseñanza aprendizaje en todo caso Nela al ser el reglamento de enseñanza aprendizaje una norma superior nunca puede haber un acuerdo que modifique una norma anterior aunque sea de asamblea de lo que sea tiene que ser del mismo órgano o un órgano superior que lo modifique si todavía digamos por ejemplo en los cursos tipo laboratorio es algo que tiene mucho más sentido pero cuando los cursos son teóricos no no pareciera que tenga tanto sentido que la asistencia sea obligatoria ok hay alguna otra duda hasta ahorita estaba viendo aquí en el chat que dice nunca borrar mensajes pero lo que no estoy segura es si 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 la persona no ingresó si puede ver los mensajes no sé Rolando si tienes alguna idea de eso de la pregunta de la profesora sí sí y al igual que bueno en esa opción que estás viendo ahí se selecciona no borrar mensajes o no no se borran la profesora no ha entrado los si se se mantienen en el chat las participaciones de las personas se mantienen y la profesora los podría ver se supone ¿verdad? la profesora lo puede ver correcto así como lo estaba diciendo ok sí quizás sería que ella no lo configuró así o habría que entrar al curso a ver a ver qué se puede ver puedes decirle que nos mande el NRS al foro de consultas digo al correo de consultas para darle una revisadita perfecto muchas gracias Nela ok Rolando Alexey no nada más que hay preguntas en el chat ok voy a revisarlas perdón ok ¿cómo puedo subir un video casero desde la tablet y el celular al aula virtual? gracias ok Paula ¿cómo puedo ver el aula tal y como lo ven los estudiantes? voy a contestarle primero a Paula que es más sencilla y luego vamos con vamos a ver desde la tablet y el celular al aula virtual ok Flor es bastante simple ver cómo la ven los estudiantes vamos a irnos acá a la parte superior del aula virtual y vas a tocar tu nombre y acá se nos despliega una barrita azul arriba que dice la última opción dice cambiar rol A y no debería salir esto voy de nuevo acá cambiar rol A acá y me da las opciones de profesor sin permiso de edición estudiante o invitado entonces elijo estudiante y vuelvo al curso y ya aquí yo lo estoy viendo como los estudiantes entonces si tengo secciones ocultas o herramientas ocultas vean que ya no tengo el botón de activar edición entonces así es como el estudiante ve mi curso y para volver nada más hago clic de nuevo en mi nombre y le digo volver a mi rol normal y listo y listo así que descargue ese video en su computadora para poder hacer una subida más sencilla recordemos el aula virtual bueno tiene una app que ustedes pueden utilizar pero la app de Moodle o sea ustedes nada más descargan Moodle desde el Play Store o el App Store y le ponen la dirección web para usar esta aula virtual entonces pondrían esta dirección completa y luego colocan su usuario y contraseña y ya la pueden tener pero es un app que funciona para el modo estudiante digamos ustedes como docentes podrían ver su su curso como desde el punto de vista del estudiante no les permite ni subir archivos ni editar el aula virtual desde ahí no es un app que permita eso entonces para poder subir tendría que hacerlo desde el navegador digamos abriendo el Google Chrome o el navegador que utilice en su teléfono o su tablet y subiéndolo de forma normal como estaría subiendo un video o acá desde la computadora que sería en activar edición añadiendo una actividad o un recurso y añadir un archivo y en archivo yo puedo subir el tipo de archivo que sea ya sea video sea documento sea lo que sea supongo que si lo ha si ha utilizado el agregar archivo pero si le puede ser yo yo le recomendaría más que haga la descarga a su computadora a veces este si el video no es largo porque es muy largo es complicado si es cortito para no conectar el teléfono y demás yo a veces yo tengo por ejemplo un chat un grupo conmigo misma en Whatsapp entonces me mando las cosas al Whatsapp y me es más fácil descargarlos pero este o si no pues descargándolo con el cable y subiéndolo desde la computadora don Alexey fíjate que yo si he tenido problemas en subir videos ya sean cortos o largos a través de de archivo siempre me manda a usar el url no los carga yo no sé si tiene algún límite de de peso o algo pero fíjate que si me ha dado problemas si te ha dado problemas exactamente en eso de seleccionar archivos y arrastrarlo o copiarlo ahí no me deja cargar archivos de video entonces lo que uso es lo que he tenido que usar es cargar un url y bajarlo de la plataforma habitualmente de youtube y entonces lo que hice fue crear un un canal de youtube pequeño para mí para poder subir los videos a través de ahí o jalarlos directamente de youtube habría que ver el tip pero no porque vean acabo de subir uno y no me dio problema ok voy a yo a ver lo que usted nos está recomendando es lo que nosotros en realidad recomendamos hacer un canal de youtube y subir ahí los videos porque porque esto nos va a permitir también optimizar el uso de nuestro sistema aula virtual que pues es un sistema que está en un servidor institucional pues con características limitadas pero vean que incluso que ahorita el aula tiene problemitas está un poquito ralentizada y me permitió subir un video que estaba en mp4 claro hay que ver por ejemplo cuando yo grabo videos desde el celular tienden a quedar muy pesados porque los celulares que tenemos ahorita esos que escritorio que pena los 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 celulares que tenemos ahorita graban a muy alta calidad entonces a veces tenemos videos pesadísimos y por eso tal vez no te está dejando subir dime Alexey no inclusive antes yo los paso por los uso el atube catcher para bajarlos a mp4 inclusive cualquier otro video los que yo mismo produzco con el celular los los guardo y los transformo a mp4 a través del atube catcher que es lo más sencillo dice paula que no escucha nada los demás me están escuchando bien si ok paula debe ser tu conexión puede ser problemas ok vamos a ver hay alguna otra pregunta específica si marianela a veces yo he tratado de subir para los chicos algunos documentos que son grandes pero vieras que ya no ya no puedo subir más me dice que ya llegué al límite cuánto se puede subir o hay un límite o hay que programar la cantidad de documentos que uno quiere subir ya llegó a su límite y grandes en qué sentido bueno por ejemplo un libro no son tan grandes pero ya ya no puedo subir más porque dice que es 500 m no sé cuánto 500 megas sí entonces yo estaba pensando también en el caso de la compañera que decía que estaba pensando en subir unos videos unos links los documentales que quiero que ellos vean pero en ese caso me parece que no sé no podría subirlo de acuerdo a lo que está diciendo Paula o la compañera que dijo que preguntó vamos a ver en archivos y subida Nelita perdón es que vieras que yo he visto ese problema y un poco cómo lo han solucionado porque también algunas otras profesoras nos han preguntado eso por ejemplo profesoras que ponen que los estudiantes le suban un video entonces son de no sé 40 videos ¿verdad? o que le suban un archivo de audio entonces a veces los archivos son muy pesados y sí digamos si es un máximo de 800 megas que cada archivo pese no sé pongámoslo muy grande un mega ¿verdad? pero si ya han hecho dos o tres tareas ya se llega a esa capacidad entonces lo que he visto con algunos profes que hacen es que trabajan con con drive con carpetas en drive donde los estudiantes digamos cuando son archivos muy grandes los suben al drive y ese drive tiene un vínculo al aula ¿verdad? pero que cuando son cosas de audios o cuando son cosas de videos y como usted dice si los graban con el celular muchas veces los chiquillos no les cambian el tamaño y les quedan archivos muy grandes si es que me extraña porque digamos vean si yo lo modifico aquí claro ahorita está en 100 megas pero yo lo puedo subir como profesor hasta 800 megas pero yo tenía entendido o tengo entendido que eso es por archivo no digamos de que el curso tenga un límite entonces a menos que esté subiendo un archivo mayor a 100 megas digamos que probablemente lo que está por defecto en tu curso es que no te está dejando subir pero no es que el que el el aula tenga una cuota digamos por curso Rolo me corregís si estoy diciendo mentira exactamente así como lo acabas de explicar lo explicaste correctamente es así con el límite yo acabo de revisar también el límite de 800 megas en el curso y es por archivo pero así como lo explicaste varios archivos no hay ningún problema y no está limitado si puede ser que digamos que tengan el límite del curso bajo digamos que lo tengan en 100 o menos y también por ejemplo en los foros cuando y en las tareas yo le puedo subir o bajar el límite del archivo que el estudiante sube entonces puede que lo tengan muy bajo y por eso el estudiante no lo pueda subir pero este el curso como tal no tiene cuota en el único momento que da un problema la cuota es por ejemplo cuando yo intento hacer una copia de seguridad porque se me hace un zip y si tengo archivos muy pesados que el zip me supera los 800 megas no se guarda la copia de seguridad pero es la única vez que yo he visto problemas con el tamaño de los archivos que por eso de hecho lo tenemos tan grande para que nos permitan hacer las copias de seguridad pero si le modifican eso yo creo que pueden subirlos ahora si yo les recomiendo no subirles archivos muy pesados a los estudiantes porque tenemos que pensar en los estudiantes que se les va a dificultar la descarga de esos documentos que aunque lo tengan gratis digamos que uno pueda decir bueno están con Colby están dentro del aula virtual pero si toma un tiempo de descarga importante de verdad ok ok pues hay alguna otra consultita por ahorita lita otra pregunta perdón que pero es que esta fue una pregunta que nos hicieron los estudiantes el tema de la navegación o sea digamos si ellos navegan en el sitio de la una no se les va a descontar digamos ese por decir así esos datos con Colby no de momento con Colby ajá pero en la descarga de los documentos igual si los documentos están dentro del aula virtual o dentro de un sitio una CCR no se le va a descargar no se no va a perder datos ajá si están externos sí o sea por ejemplo si están en Drive sí ahorita sí gracias se está trabajando con las operadoras para ver si se logra flexibilizar pero todavía estamos en negociación bueno entonces este habían dicho que querían ver el tema de grupos ¿verdad? doña Paula ya me está pudiendo escuchar creo que Paula era la que quería ver los grupos seguramente no me puede escuchar todavía vamos a ver por aquí ok doña Paula sigue sin poder escuchar qué qué problema bueno hay algún tema en particular que quieren que les expliquemos de los que están pudiendo explicar pudiendo a doña flor nos está mostrando algo vamos a ver qué voy a tratar de hacerlo más grande doña flor no lo puede escribir en el chat vamos a ver vamos a ver no no puedo ver lo que me está diciendo ah que está subiendo un video casero al curso y vea estoy subiendo el video en archivos y no sube no no logro ver el error que le da ah se queda pensándolo ahí ok tiene idea cuánto pesa el video doña flor no pero dura 17 minutos 17 minutos en un video grabado en su tablet o su celular puede ser mucho mucho peso es muy pesado entonces yo sí le recomendaría que lo descargue en su computadora y lo intente le intente bajar el peso con algún programa don Alexei mencionó uno que yo no conozco pero tal vez don Alexei nos puede contar un poquito para que lo logre subir o que lo suba a YouTube que YouTube si lo comprime y lo maneja mucho mejor que como lo manejaría el aula virtual porque el aula no lo va a manejar así pero si 17 minutos grabados desde una tablet si no se le hizo una configuración baja puede ser mucho mucho peso vean que a veces uno intenta mandar dos minutos en un whatsapp y se le queda pensando tamaño entonces si 17 minutos es bastantísimo como lo no pero no lo encuentro en YouTube no en YouTube usted puede subir el archivo y tal vez si le tarde pero le sea más simple porque YouTube al ser una plataforma de videos optimiza entonces él lo comprime y lo optimiza para que las personas ya lo subió pero no lo encuentra tiene que estar en su cuenta no eso si está raro ok Alexei dice que el programa se llama A Tube Catcher es un programa que se descarga don Alexei sirve para bajar videos y transformar videos y eso puede que tal vez se lo comprima un poco al ya bajarlo a MP4 puede que se lo comprima y le permita subir a una mejor resolución a una más baja resolución dinos don Alexei si es gratuito se baja y es buenísimo porque a través de él vos puedes bajar de las plataformas habitualmente YouTube que es de donde más usamos pero también desde archivo uno puede jalar de ahí y transformar del formato que tiene a ningún formato o a diversidad de formatos e inclusive sirve para transformarlo en audio de baja resolución que usted pueda subir como un podcast o como un archivo de audio también ok sí entonces tal vez sí Flor habría que hacerle algo un poquito porque sí puede que el problema sea el peso en ese momento ok Paula ¿ibas a decirnos algo? ¿tienes el micrófono apagado? no me deja quitarte el mute seguramente tienes un problema con el micrófono ahora pero ahora que escucha entonces mejor nos consulta por el chat bueno entonces ¿querían que veamos el tema de grupos? sí ¿sí? estamos de acuerdo con que veamos grupos ok listo vamos a ir a ver en realidad grupos es ah no he compartido la pantalla ok en realidad grupos es una opción muy simple bastante simple es muy simple de configurar pero nos puede ayudar mucho entonces en este curso creo que ya yo tengo unos grupos ¿cómo voy a ir a configurar grupos? voy a ir a mi aula virtual a donde tengo este iconito del engrane ¿verdad? supongo que ya están un poquito familiarizados con él y ahí tengo esta última columna de estudiantes y tengo la opción de participantes y grupos ok entonces en grupos yo puedo este crear nuevos grupos voy a eliminar este grupo el 3 oh no eso no lo puedo hacer voy a eliminar un grupo ok antes voy a hacerles un resumencito para qué nos sirven los grupos bueno ustedes han mencionado algunas herramientas que utilizan por ejemplo la tarea si yo tengo una tarea configurada en grupos esa tarea puedo hacer que solo un estudiante suba la tarea y me aparezca para todos los participantes de ese grupo entonces cuando yo califico esa tarea solo voy a ver a solo la voy a calificar una vez y les va a aparecer calificadas a todos los miembros del grupo entonces es una opción que nos puede servir bastante en el foro como les comentaba hace un ratito por ejemplo yo puedo conformar grupos y para que solo participen entre subgrupos de la discusión o sea ellos pueden todos hacer aportes pero entre ellos solo se pueden replicar entre los subgrupos es importante a menos que yo haga que la configuración total del curso esté por grupos el curso no se me va a comportar diferente yo puedo crear los grupos sin necesidad de que esos grupos se utilicen en todas las actividades entonces yo puedo dejar el curso configurado normal tener los grupos creados y en algunas actividades utilizar la opción de grupos si es muy importante que yo procure ser constante con esos grupos ok si yo creé unos grupos ahora que sean los grupos que se van a trabajar en la mayoría de las actividades o si yo voy a cambiar de grupos que esos grupos digamos no tengan actividades pendientes porque por ejemplo si yo tengo una tarea que están participando en un grupo y tengo otra que están participando en otro grupo pues ahí el sistema se me puede conflictuar un poquito entonces ¿cómo creo los grupos? muy simple bueno ya entré a la opción de grupos y le digo crear grupo y voy a ponerle aquí por ejemplo grupo 03 aquí en la descripción pues yo puedo poner una descripción no sé le puedo poner un nombre más creativo ya esto pues porque estamos en un momento que todo esto surgió de pronto cuando vamos a trabajar grupos a mí por ejemplo me gusta desde el primer desde la primera sesión pedirles que se pongan un nombre y incluso que se hagan un logo entonces aquí en la imagen les puedo subir el logo pero bueno en este caso los puedo nada más poner nombres así grupo 1 2 o 3 y vean que este grupo me dice que tiene 0 miembros entonces yo marco el grupo en el que quiero agregar usuarios y le digo agregar o quitar usuarios y entonces voy a agregar en ese tenía a Rolando y tenía a William regresar a los grupos entonces ven ya tengo aquí tres grupos y aquí me dice bueno en este grupo 1 tengo a estos tres estudiantes en este grupo dos a estos tres y en este grupo tres a estos dos ahora si yo vuelvo al curso por ejemplo este acá tengo una tarea de prueba en grupos entonces por ejemplo digamos que acá ah bueno como eliminé el grupo se me desapareció la tarea que me habían subido ellos pero este por ejemplo aquí en este otro grupo tengo tarea grupo dos la subió un estudiante yo la puedo ver y a la hora de calificarla yo le puedo por ejemplo lo voy a cambiar aquí digamos que ahora se sacaron un 10 le voy a quitar el notificar a los estudiantes para que no les lleguen a mis compañeros correos le digo guardar cambios voy a ir de nuevo a la tarea y vean que entonces Oscar Steven y Beltrán ya me aparecen con la misma calificación de 10 no tengo que modificar diferentes calificaciones otro ejemplo de funcionalidad perdón perdón podría repetir eso otra vez es que me perdí ok acá bueno voy a mostrarles algo primero ok para que eso me funcione ya yo ya yo hice los grupos ¿verdad? pero para que me funcione yo debo en la tarea voy a agregar una tarea bueno modifico todo lo que tenga que modificar y en la configuración de entrega por grupo le digo que si me entregue por grupos esto que va a permitir ok si el estudiante digamos si Rolando está en el grupo 3 hace grupo con Willy y solo y Rolando sube la tarea automáticamente le va a vincular la tarea de Rolando a Willy entonces cuando yo califico la tarea de Rolando automáticamente le pone la calificación a Willy y a todos los miembros de ese grupo 3 Alexey y cualquiera de los miembros del grupo puede subir la tarea si señor Alex si a mi me sucedió un asunto yo tengo ya eso hecho así como usted lo dijo pero resultó que ahora después de esto del COVID un muchacho se quedó solo en el grupo porque se le fue los otros entonces yo lo integré a otro grupo pero ya la tarea está montada y ya tienen que entregar digamos para este jueves ¿cómo puedo yo sacarlos a él del grupo o eliminar ese grupo que ya no existe y meterlo a él en otro se puede hacer ese cambio simplemente elimina el grupo activa porque puede ser que yo haga el cambio pero que no se refleje en la tarea y ya la han subido sí o o me espero para la próxima tal vez yo le quitaría en este caso lo sacaría a él del grupo digamos en el grupo el grupo ya no existe del todo no ya no existe y pero y qué pasó con ese grupo ahorita sigue conformado en el aula sí porque digamos ese grupo sigue conformado y aparecería él y los otros integrantes pero solo él está asistiendo ah bueno los demás se fueron sí ya no están entonces él quedó solito entonces yo lo metí a otro grupo si ya lo metiste a otro grupo no creo que pase o sea mételo dentro del aula virtual mételo tranquilo dentro del aula virtual no lo he metido yo le dije trabaje usted con el otro subgrupo y ya él pertenece a esa gente pero cuando se lo suban a él no le va a llegar nada porque él está en un grupo yo lo metería no creo que pase nada honestamente también le puedes poner acá donde dice que si se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega que diga que no porque en todo caso él pueda subirlo de manera individual pero no yo creo que no va a pasar nada lo puedes lo puedes puedes eliminar el grupo y subirlo a él cambiarlo a él de grupo ok y eso los compañeros de él ya subieron el trabajo yo creo que sí ah entonces yo creo que sí va a ser un problemilla pero digamos para ese trabajo para el próximo digamos que se deje para otra semana ya entonces ya entonces sí se le actualiza sí digamos si ya los compañeros subieron el trabajo creo que puede haber problemas si Rolo no sé si vos sabes en este caso si puede haber problemas lo explicaste correctamente Nela es así como lo explicaste ok listo ah bueno entonces les decía verdad eso de entrega por grupos le tendríamos que poner si tengo dos manos levantadas o ya no ya verdad son los que son Alexey eso yo este cuando uno uno puede programar entonces las tareas semana por semana y en un eventual caso así como pasó él puede entonces volver a ir a grupos eliminar un grupo y agregar un miembro a otro grupo sí sí pero la idea es que ya la tarea esté terminada digamos que ya la otra esté calificada antes de hacer los cambios no no de acuerdo de acuerdo sí 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 se puede yo lo he hecho generalmente pasa que de un proyecto a otro pues deciden cambiar de grupos o los estudiantes se van como ahorita está pasando tal vez más y entonces acá ah bueno puedo ponerle que no se requiera formar parte de un grupo porque también a veces pasa que tenemos estudiantes solillos que no que deciden no trabajar en un grupo entonces puede que le ponga eso para que los estudiantes puedan subir subidas entonces una vez que yo no voy a guardar esta tarea lo que les he explicado al principio ya una vez que el estudiante ha hecho su aporte yo puedo ver entonces puedo ir a calificar una tarea el estudiante digamos en este caso Oscar subió la tarea no me acuerdo con quién lo puse subir bueno bueno digamos que Oscar subió la tarea del grupo 2 pero vean que me aparece que el grupo que a Steven y Beltrán tienen el mismo documento en realidad es el mismo el mismo documento y a cualquiera de ellos que yo califique aquí ya los tenía calificados pero si les cambio la calificación a cualquiera de ellos ahí ya los notifique este y vuelvo ahí me salí del todo vean que entonces ya tanto a Oscar como a Steven como a Beltrán se les cambió su calificación a 9 eso me facilita mucho porque solo leo una obviamente que siempre las voy a leer pero me facilita el tema de la calificación porque a todos los miembros del grupo les aparece la misma calificación ok ¿hay alguna otra pregunta? Alexey sí como en este cambio vamos a correr dos semanas completas ajá en en el aula virtual de uno de mis cursos llego hasta el 16 de junio ajá se podían es que no me acuerdo ahorita sí se pueden agregar o añadir semanas eh sí sí se pueden añadir semanas vean vamos acá ya le digo ya me salí eso se hace en donde dice editar la configuración del curso se ve aquí afuera en azul o también en el engrane está la opción de editar la configuración del curso y ahí le digo eh en formato del curso vamos a ver no ahí no es que se me hizo que va silón ahí era vamos a ver digo muteada dijeron estaba muteada dijeron los chiquillos yo estaba muteada dijeron los chiquillos ah vean así vean me voy al puro final don Alexey y aquí dice añadir semanas con la edición activada eso sí pero me voy al puro al puro final y ahí añado semanas ahora lo hicieron más fácil ok había otra pregunta pero creo que había algo en el chat ok la herramienta cuestionario Paula la has usado ay cuánto puedo cuánto tiempo puedo grabar en video en el video virtual a qué se a qué se refiere Carmen si quiere abra el micrófono si yo si yo quiero hacer una presentación de una clase ajá y y no y no quiero reunirme con ellos en ningún zoom ni team ni nada de eso pero subir subir la presentación ¿cuánto tiempo me da para hacer una presentación? ok el aula no se mide por tiempo en el aula virtual se mide por peso digamos lo que estábamos hablando hace un rato es que tienes hasta 800 megas para subir en un único archivo pero que no deberíamos subir un archivo tan pesado porque a los estudiantes les va a costar descargarlo ¿verdad? sí lo otro es digamos y lo que les explicaba un poco el YouTube si yo subo un video a YouTube el YouTube optimiza cuando estoy no sé si lo han visto o si son usuarios de Netflix YouTube y Netflix funcionan muy similar si usted tiene una baja conectividad el YouTube o el Netflix bajan la calidad para que el video siga corriendo sin tanta pausa sí 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 el aula virtual no hace eso entonces por eso nosotros recomendamos más subir el video a YouTube ok ok sí yo sé yo sé subir digamos en el aula virtual yo subo los videos que yo quiero que los estudiantes vean en YouTube ¿verdad? esa parte yo la manejo pero yo estaba quería aprender a utilizar todas las herramientas del aula y estaba pensando ¿verdad? una presentación digamos de 10 minutos sí eso sí bueno una presentación de 10 minutos tampoco puede ser tan pesada usted la puede hacer por ejemplo con un programa tipo Screencast-O-Matic ese tipo de que usted puede tener su presentación y ver si está en el recuadro por ejemplo Screencast-O-Matic te da hasta 15 minutos de grabación gratis ok ¿Screen ¿cómo se llama? Screencast-O-Matic Screencast-O-Matic ajá entonces ahí usted puede ir viendo su presentación o por ejemplo lo que yo estoy haciendo ahorita yo lo podría estar yo lo puedo grabar y me graba los clics y todo eso y puedo también poner mi camarita para verme acá abajito y este puedo hacer hasta 15 minutos de video en el modo gratuito ok thank you you're welcome ok en el chat por favor ajá en el chat creo que es así como se escribe voy a mostrárselos aquí sí Screencast-O-Matic es una herramienta muy simple yo nada más ingreso a ella le doy Start Recording Launch Free Recording ven me abre como un cuadrito yo le digo que si con pantalla o con cámara web o con ambos no sé si como ahorita Zoom está usando mi cámara web si lo podrá ver supongo que que se le puede complicar pero en este caso le voy a quitar el ambos solo voy a ver la pantalla y y también me ocultó la parte de la grabación no sé qué se me hizo pero siempre me sale un botoncito rojo para empezar a grabar aquí arriba donde dice Switch seguramente es que como tengo dos programas abiertos y estoy compartiendo pantalla seguramente no me deja pero aquí me aparecen siempre unos controles y yo le doy grabar y ahí comienzo a grabar y él me graba todo lo que yo estoy haciendo en pantalla y si tengo el ambos me sale aquí entonces la la pantallita web es un programita simple pero y en su versión gratuita nada más me da aquí abajo al final como una marquita de agua pero es es sutil ahora necesito que me que me deje de hacer esto a veces aquí me está saliendo pues acá está lo que pasa es que seguro como lo tenía muy grande acá está el iniciar la grabación y ahí me estaría grabando lo que hay en ese en ese espacito al final nada más le digo stop y le digo hecho y le digo guardar o incluso lo puedo subir de una vez a YouTube me da la opción de subir de una vez a YouTube don Alexei en qué formato te lo te lo tira no sabes en MP4 perfecto gracias con gusto ok Paula el tema del cuestionario es que nos va a llevar bastante tiempo no sé si hay más preguntas hasta el momento son las cuatro hasta qué hora tenemos no yo por mí yo no es que yo yo me conecté tarde y no sé si ya hablaron acerca de cómo hacer las notas o poner las notas cómo calificar sí cómo calificar no tampoco hemos hablado de eso vamos a ver podríamos abarcar uno de los temas cuestionario con una sola de las preguntas este cuál les interesa cualquiera porque estamos aprendiendo cualquiera ok hay alguna otra consulta porque ya solo ese tema veríamos más Nelita te iba a decir que la profesora Carmen fue la que me preguntó lo del tema del chat tal vez la profe Carmen es cierto que si cuando usted fue que entraron sus estudiantes y usted no pudo entrar o cómo fue que pasó lo del chat que se me preguntó no es que ellos ellos participaron en el chat pero yo no lo veo no sé dónde está y también si yo entro yo no sé dónde desaparece mi participación tal vez doña Carmen ahora nos envía su nrc y y el el nombre del chat para buscarlo y darle ya lo ya lo borré ah ya lo borró ok ya lo borré y puse un foro ok listo bueno entonces voy a intentar explicarles un poquito lo de cuestionario yo tengo que ser honesta yo cuestionario hace mucho no lo uso entonces voy a ir ahí con algunas dudas que me van surgiendo a mí misma también ok doña Paula me está escuchando sí oiga sí con la cabeza ah bueno ok listo a ver cuántos usuarios tengo porque yo tengo que hacer reportes son dos tres cuatro cinco seis hay diez diez ah bueno genial gracias ok el cuestionario entonces el cuestionario es una herramienta muy muy grande muy 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 grande ok que les recomiendo yo de manera este más inmediata bueno vamos a ponerle un nombre el tema de la temporalización la temporalización nos va a decir bueno cuánto va a estar abierto ese cuestionario yo les recomiendo yo les recomiendo que no hagan un cuestionario muy este de muy poco perdón de muy poco tiempo que me digan bueno es que tienen que estar todos conectados de tal hora a tal hora para hacer ese cuestionario entonces este que por lo menos se los dejen dos o tres días habilitados pero bueno eso depende de el objetivo que ustedes le quieran dar verdad entonces bueno le vamos a decir que me habilite el cuestionario de tal fecha a tal fecha ok el límite de tiempo esto nos va a decir bueno el estudiante una vez que ingresa al cuestionario cuánto tiempo va a tener para realizar ese cuestionario verdad entonces pues tenemos que ser bastante realistas con ese con ese límite de tiempo entonces no sé vamos a ponerle 120 minutos por ejemplo cuando el tiempo ha terminado eso quiere decir ok el estudiante llegó a los 120 minutos cumplió sus dos horas y no ha terminado ¿qué pasa? que el envío de una vez se realice ok se mandó como se mandó que haya un tiempo de gracia ok que el estudiante ya no puede editar no puede responder más pero le dé tiempo de enviarlo o que lo debe hacer antes de que el tiempo termine sino el contrario no se contabilizará esa tercera opción a mí me parece muy concha para ellos para ellos honestamente sí claro este me quité los audífonos porque ya me dolían las orejas voy a escucharlos entonces yo les recomendaría la primera opción para que el estudiante no tenga el estrés de que se me va a acabar el tiempo o la primera o la segunda cualquiera de las dos la calificación bueno están podemos poner una calificación para aprobar entonces bueno yo el estudiante tiene que sacarse no sé un 70 por ejemplo para aprobar ese examen ¿cuántos intentos va a tener el estudiante? ok el estudiante puede realizar varias veces ese mismo cuestionario o solo una vez ¿para qué nos sirve que sea varias veces? pues entonces sería un cuestionario meramente formativo no un cuestionario para el que sea calificable y si yo le pongo varios intentos por ejemplo si yo le pongo tres intentos ¿qué calificación me va a dar? la del primer intento la del último intento la más alta o que me haga un promedio de esas calificaciones el esquema ¿eso qué quiere decir? ok que cuando yo cuando el estudiante ve el el cuestionario que vea una sola pregunta por pantalla o que vea dos o tres preguntas por pantalla dependiendo a veces es bueno ponerles varias preguntas en una sola pantalla para que no tengan que estar cargando y cargando y cargando porque eso pues a nivel de datos les consume tiempo fundamentalmente más si es un un cuestionario con un límite de tiempo el comportamiento de las preguntas bueno eso son muchas opciones las que hay yo les recomiendo que acá en el signo de pregunta pueden estudiar cada una de ellas pero este pues lo más simple es la retroalimentación diferida eso quiere decir que al final del intento ellos pueden ver las respuestas que tuvieron buenas o malas y bueno y si hay preguntas abiertas tipo desarrollo pues cuando el profesor las califique por acá en alguna parte yo había hecho voy a ver si lo tengo por acá porque yo había hecho un powerpoint con cada una de esas pero si no yo lo busco y se los paso se los paso a Maure por el chat de la comisión y que ella se los pase donde está cómo se comporta cada una de esas preguntas y las opciones de revisión pues van muy de la mano con el tipo de comportamiento de las preguntas porque si yo selecciono unas se me activan algunas de estas opciones de revisión eso va a ser digamos este después de cada intento más tarde cuando el cuestionario esté abierto dependiendo de cómo yo configure el cuestionario si voy a tener varios intentos y demás así se me van a configurar las opciones de revisión la apariencia bueno esto es si quiero ver la imagen del usuario cuando califico ajá don Alex sí yo no sé si me perdí un poco al principio de esto del cuestionario pero hay el cuestionario las preguntas en específico se escriben aquí dentro de esta sección de cuestionario y aquí mismo adentro me va a aparecer después un espacio para calificar o es con archivo adjunto cómo cómo funciona eso no lo utilizado no primero se configura esta parte y después se hace el banco bueno uno puede ya tener hecho un banco de preguntas pero primero se configura esta parte y después se agregan las preguntas pero las preguntas se agregan siempre dentro de este mismo pantalla digamos no no yo guardo aquí yo guardo aquí y después agrego preguntas por aparte sí como un archivo no 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 las agrego dentro del mismo sistema dentro del mismo cuestionario sí dentro del mismo cuestionario pero ya tengo que haber terminado esta configuración ajá y vuelve uno a entrar a cuestionario y ahí ya mete las preguntas sí y ahí automáticamente va a aparecer una casilla o algo donde uno le pone la calificación a cada pregunta ajá ah ok está bien gracias y con gusto los límites de la retroalimentación esto es lo que lo que me va a permitir es que digamos si el estudiante por ejemplo se sacó entre 70 y 100 yo le pongo excelente aprobaste el examen si se sacó entre 50 y 70 pues necesitan mejorar y si se sacó menos chau hay no sé ponerles una retroalimentación global siempre en positivo los ajustes comunes del módulo eso pues funciona similar en todos vamos a ver ok no están hablando de otra cosa ah no sí lo que no no es que no no había visto esta parte que aquí está la opción de que las respuestas se ordenen al azar eso es importante ahora los estudiantes este por lo general van a estar conectados por whatsapp y demás verdad entonces vamos a tener que ordenar aleatoriamente las respuestas para ponerles un poquito de dificultad verdad y créanme lo hacen se pasan por whatsapp los pantallazos y demás de las preguntas se llaman estudiantes son estudiantes es una característica es una característica sí voy a guardar cambios y mostrar ah la calificación máxima posible es 10 me dice ok acá tengo el cuestionario si yo le digo editar cuestionario ven vamos a ver yo entré aquí al cuestionario que acabo de crear ya se me perdió es que lo creí muy abajo yo te puedo me dice aún no se han agregado preguntas entonces yo le digo editar cuestionario y como les digo tengo años de no hacer un cuestionario entonces vamos a ver dónde agregaba las preguntas porque aquí me dice agregar aquí está debajo de reorganizar las preguntas está agregar entonces yo le digo agregar una nueva pregunta y me salen las opciones de preguntas me voy a ir por las simples ahorita por ejemplo la de opción múltiple le digo agregar me dice que en qué categoría yo puedo hacer categorías de preguntas bueno la voy a dejar aquí por defecto nombre de la pregunta esto no es la pregunta es solo el nombre digamos yo le voy a poner pregunta perros por ejemplo ahora sí enunciado de la pregunta voy a hacerlo más fácil voy a poner mamíferos voy a hacer aquí el enunciado cuál de estos animales cuáles de estos animales son mamíferos voy a poner y le vamos a decir ok puntuación por defecto este cuestionario vale este ítem vale un punto me va a decir una o varias respuestas ok se permiten varias respuestas porque yo le puse cuáles de estos animales son mamíferos ¿verdad? entonces la pregunta de selección múltiple la puedo usar tanto para selección múltiple como para selección única barajar la respuesta le digo que sí ¿verdad? si la se número tipo ABC minúscula ABC mayúscula 1 2 y 3 entonces la elección va a ser ok entonces vamos a poner perro si es mamífero vamos a ver cuántas opciones voy a elegir vamos a poner gato vamos a poner ballena y vamos a poner este gallina entonces gato vamos a tener tres correctas vamos a decir que esta vale 33 33 33 33 esta 33 33 33 33 esta también y gallina va a tener un cero a ninguno se le pone ninguno ajá y le digo guardar cambios guardar cambios aquí ok ya tengo entonces en la página 1 una pregunta que yo puedo ver y así lo vería el estudiante y así yo voy agregando preguntas por ejemplo yo le puedo poner de respuesta corta estas que son así se van a calificar automáticamente las de respuesta corta no las de ensayo son las que se califican manualmente entonces por ejemplo acá respuesta corta vamos a ver hoy estuve haciendo tareas de ciencias con mi hijo por ejemplo acá voy a poner esto y la respuesta va a ser vertebral me dice en este caso como respuesta corta que yo puedo poner varias opciones que se califiquen bien tal vez algunas se califican mejor que otras acá en el caso de respuesta corta puedo ponerle que sea igual mayúscula que minúscula esto quiere decir que no importa si el estudiante puso vertebral con la u en mayúscula o todo con mayúsculas corridas o todo con minúscula se lo va a calificar igual que si yo le pongo mayúsculas y minúsculas deben coincidir pues ahí va a ser más complicado que funcione y así este se van viendo las respuestas las las preguntas yo puedo tener por ejemplo un banco de preguntas y nada más ir agregando este preguntas que ya yo tengo hechas eso por ejemplo está acá ven acá en el engrane hay una opción de banco de preguntas yo ahí puedo ir creando preguntas para después nada más jalarlas a los diferentes cuestionarios y hay muchos tipos de preguntas pues entonces es como cuestión de pues irlas revisando y explorando poco a poco preguntas hasta acá Alex si este cuando yo hago el cuestionario y pongo las preguntas esas automáticamente después se me guardan en el banco de preguntas si vean que aquí ya a mí se me cargaron ah ok y también aparte yo puedo sacar tiempo para meter ahí preguntas sin necesidad de tener ningún cuestionario abierto ni nada solamente para ir haciendo el banco de preguntas correcto y pero me da esas opciones también para escoger si es de respuesta corta o marcar si ve aquí le doy crear una nueva pregunta y me da todas las opciones ok perfecto tengo verdadero falso también tengo de arrastrar de arrastrar imágenes hay muchas calculadas para elegir una palabra perdida pareo si se llama emparejamiento emparejamiento ok ajá está bien gracias si es ahí de cuestión de ir explorando ok no sé si hay más preguntas porque tenía un chat vamos a ver aquí no bueno entonces si no si no hubieran más preguntas podemos dejar la sección por acá recordarles que tenemos un correo que se llama tildocencia arroba una punto cr tildocencia arroba una punto cr donde nos pueden enviar sus consultas para ayudarles en la parte tecnológica en estos días se va a estar comunicando la creación de otro correo para ayudarles en cuestiones de mediación pedagógica los que ajá los pueden nada más los puedo invitar les va a llegar es que la 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 invitación todavía la estoy corrigiendo pero el próximo lunes en la tarde vamos a tener una sesión principalmente de consultas de mediación pedagógica este y van a estar los compañeros de la unidad de evaluación y mejoramiento si han llevado cursos con Beltrán con Marcela con María Angelina o con Oscar Castro van a estar ellos por ahí entonces los los invito a que el lunes a la 1.30 vamos a tener igual yo le comparto la invitación a Mauren para que ella se la traslade a ustedes pero vamos a estar y vamos a estar Rolando y yo también por si hay dudas técnicas ahí los invito a que nos acompañen ¿Quién me iba a hablar? Yo Alex este esta misma práctica que hicimos hoy no podemos volverla a realizar con el uso de Zoom para ver detalles ya más a fondo para poder utilizar un poco más efectivamente habíamos hablado de hacer una sobre Teams este vamos a a ver si tal vez podemos hacer una de Zoom o Zoom y Teams en una misma ok excelente muchísimas gracias Anelita de verdad que explica usted muy bien muy clara y muy didáctica este y agradecerles también por este acompañamiento que nos están haciendo y por aclarar las dudas de los de los compañeros del centro no más bien de mi parte pues agradecerles agradecerles a todos es es muy lindo trabajar y y motivarlos mucho ¿verdad? este yo sé que este es un momento muy difícil que es un momento muy distinto pero pero lo están haciendo bien cada paso que vemos es importante para los estudiantes yo creo que es bueno también verlo con los estudiantes hacerse lo ver a los estudiantes que estamos haciéndolo por ellos porque no tengan que suspender este ciclo porque no pierdan un ciclo y por ahí andan runrunes de estudiantes que quieren que se suspenda del todo este pero es importante que les hagamos ver a ellos que que tal vez no es solo un estudiante y que porque tal vez si suspendemos por salvar a un estudiante que no tiene acceso también al suspender el ciclo estaríamos dañando a muchos estudiantes que son becados que los dejan sus trabajos o que ya tal vez después no puedan volver a la universidad entonces pues yo los motivo mucho a ustedes como docentes para que sigan trabajando en lo que y esforzándose yo sé que es difícil yo sé que que es una carga de presión mucho más de la que siempre tenemos como docentes pero busquen equipos de apoyo apóyense en el centro tienen a Mauren que yo sé que tienen montones de experiencia tienen a Rolando y pues está la la comisión donde ellos nos trasladan las dudas a nosotros y nosotros pues estamos trabajando de lleno en este proceso de parte de la vicerrectoría darles las gracias y dime Mauren Inelita nada más dos cositas usted nos puede pasar el video de esta sesión porque me parece que también es muy clara y que tal vez si usted nos manda el video después la podemos compartir con otros compañeros que no pudieron asistir tal vez porque están dando clases todos los videos de las sesiones que se han estado haciendo las que hacemos nosotros porque las que se hicieron de Teams que las hizo Microsoft no las grabaron pero todos los que hacemos nosotros los grabamos y se colocan en el YouTube de la vicerrectoría ahí hay una lista de reproducción de todos los seminarios que hemos estado dando pero igual yo te mando el link en cuanto lo suba para para que lo tengas y se los pases a los docentes y la otra preguntita es si los estudiantes tienen dudas generales porque a veces tienen dudas sobre muchas cosas ¿hay alguna dirección específica para estudiantes? pues específica para estudiantes no pueden usar el mismo correo también en el espacio de autoformación ahora abrimos un espacio para estudiantes donde compartimos algún material yo les pasé un pdf que hicimos la semana anterior con consejos para los estudiantes entonces pues ahí se han colocado algunos materiales y con ellos nos estamos manejando más por redes sociales también y por la FEUN para que les llegue más directo la información perfecto muchísimas gracias bueno hasta luego muchísimas gracias bueno hasta luego entonces damos por finalizar la sesión chao hasta luego hasta luego